Güey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva etapa y a un nuevo concepto de este programa One Way Show. Estoy muy contento de iniciar de nuevo estas grabaciones, estos programas, cada miércoles para ti. La pandemia nos hizo así como una bola de nieve, se fue juntando cada vez más cosas y nos tuvimos que ausentar por un tiempo, pero estamos de regreso y con algo bastante interesante para mí, porque son estas pláticas nuevas que tenemos con gente que sé que sabe mucho y que sé que tiene también un punto de vista igual que tú. Entonces, espero que lo disfrutes. Esto es One Way Show. Está conmigo Rodolfo Michel. No te despegues porque comenzamos. Pues comenzamos con esta nueva etapa. Rodolfo, muchísimas gracias por ser el padrino. Qué honor y qué privilegio ser el padrino de esta nueva etapa de tu programa, que yo sé que ya es un éxito. Ay, ojalá. Ay, Jesús Cristo, te ando yendo. Mira, yo tengo este pensamiento, de acuerdo a lo que yo sé, que acabas de hacer uno de tus más recientes proyectos, que cómo es lo que nos dicen de niños, qué es lo que pensamos, qué es la felicidad, cómo nos educan para creer que de cierta forma vamos a ser felices. Y a veces, pues la vida te da unas patadas bien chidas, güey. Y dices, ay, cabrón, o sea, me estoy yendo por la línea correcta, estoy cumpliendo lo que mis estándares tienen que ser. Todo esto, pues yo lo veo como presión mental. Evidentemente es una presión social, mental, emocional, porque siempre nos han, bueno, casi siempre nos han inculcado la idea de que la felicidad, y suena muy trillado, que la felicidad es un destino. Sin embargo, desde mi punto de vista, es un camino. Aunque te digo, suena muy trillado, pero entre el saber y el tomar acción hay un mundo de diferencia. Entonces, para empezar, creo que la felicidad es una decisión personal que se toma momento a momento. Porque, fíjate, precisamente en mi consultorio, soy odontólogo, un paciente que es amigo, es alpinista, y me decía que escaló en Veracruz, entre Puebla y Veracruz, el pico de Orizaba, y me decía que cuando llegó a la cima tenía un paisaje extraordinario, pero ahí se dio cuenta que lo que en verdad le había hecho feliz fue las horas y los días en el ascenso. Entonces, llevándolo a nuestra vida, ¿cuántas veces esperamos ser felices cuando tengamos un objetivo logrado? Un matrimonio, una casa, un viaje, y en realidad podemos disfrutar los preparativos para cualquier objetivo. Es eso, precisamente es lo que estaba ahí hablando, ¿no? Que desde el principio te dicen, bueno, a nosotros las generación millennial y los que van para atrás, no crean que nada más a uno, pero era como ese estándar, ¿no? De tu felicidad va a llegar cuando tengas tu cantón, tu casita, tu familia y tu buen trabajo y ya. El resto de tu vida vas a ser bien feliz, ¿no? Y de repente pues vas creciendo y dices, ay güey, o sea, pues no, no es cierto, no me siento feliz. Ya tengo un trabajo y no me siento feliz. Sí, es que, sí, completamente de acuerdo contigo, de esa forma fui formado yo también. Y yo noto en mis hijos, que son otra generación completamente distinta, que tienen otros planteamientos, otros objetivos y otros mecanismos para acceder a la felicidad. Y independientemente de la generación y del tiempo en que vivamos, la felicidad depende de factores fijos. Hay factores que determinan que seamos felices o no. Y no tiene que ver con la época, sino con cómo darle seguimiento a esos tres factores, que son los que lo determinan. Oye, que a veces hasta nos enojamos, ¿no? Las generaciones ya más grandecitas como uno, que ahorita no traigo cana porque me la pinté, ¿ah? Pero sí tengo. Y a veces uno sí siente, no sé si sea coraje, no creo, pero sí sientes como este tipo de incertidumbre de, oye, a ver, espérame, estos morros están siendo felices con X cosa, ¿no? Porque les aplaudes, porque les das un like, porque les dices, ah, toma un chocolate morro ya, ¿no? Y a nosotros nos cuesta trabajo eso. Entonces vamos a seguir platicando porque es para el otro bloque, permíteme tantito. Pero exactamente, en mi opinión, el tener una casa, una familia y un trabajo estable, que era lo que veíamos como felicidad antes, o lo que nos decían que era la felicidad, les cuesta mucho trabajo a las generaciones pasadas, porque llegaban a ese punto y muchas personas no eran felices. Sí, claro. Pero se tenían que quedar ahí porque eso les dijeron que era la felicidad, ¿no? Está muy cañón. Sí, sí está, canijo, porque en ocasiones incluso después de recorrer todos estos puntos en las metas por lograr, pues llegaban a un momento en donde los hijos se iban, por ejemplo, y se quedaba la pareja y eran dos desconocidos, en donde habían invertido todo el tiempo en hacer, 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 y se habían descuidado, habían descuidado esa parte del ser. Entonces, fíjate, hablando de la parte financiera, se han hecho estudios en donde se comprueba que, imagina que tengamos a la persona más rica del mundo y a la persona más pobre. En realidad, la situación financiera de ambas personas únicamente representa el 10% de su felicidad. Entonces, con eso corroboramos que ni una casa va a hacerte feliz y contribuye a tu felicidad porque la seguridad es parte de la felicidad, pero la parte material no genera eso porque eso viene de algo mucho más profundo. Lo mismo pasa con los viajes y con ese tipo de cosas más. Oye, yo ahí sí me hicieron un cañón porque siempre he dicho así como, ay no, a mí no me importa, o sea, yo sí quiero el cantón, el avión y todo el desmadre, o sea, yo sí, la verdad. Y es válido. Ajá, es lo que te digo, cada quien, como lo dijiste al principio, tiene su mentalidad de la felicidad. La mía, la verdad, se va a escuchar bien materialista, pero yo, si me dan todo ese desmadre y me barre bien en la vida económicamente, yo sería muy feliz. Es que, qué padre combinación, imagínate, ser feliz y abundante económicamente, porque la abundancia económica genera tranquilidad, genera paz, no tienes que preocuparte ni ocuparte por qué vas a comer, por si vas a tener para pagar los recibos tradicionales que se requieren en una casa. Sin embargo, no da la felicidad, pero contribuye a la seguridad y eso, pues, obviamente repercute directamente. Entonces, no es malo lo económico, no es malo. No, 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 porque sí. No, sí, está re bien. El chiste es ese, ¿no?, como saber llevar, o tal vez en tu cabeza la felicidad es esa, pero otra persona es otra cosa. Exacto. Cada quien. Yo a mí me gustaría saber para ti qué es la felicidad. Vamos a ir un corte, ahorita regresamos porque tenemos más que platicar. Y todo esto tiene un fin. No creas que nada más estamos echando la chorcha porque se nos antojó. Realmente tenemos un fin y queremos que tú, tanto como el que nos está viendo o el que nos está escuchando, que realmente piense, ¿no?, y que abra su mente y que diga, güey, neta, me están haciendo pensar si sí soy feliz, no soy feliz, si cómo le hice o no le hice, ¿no? Ahorita vamos a seguir platicando con Rodolfo y Michelle y regresamos de este cópito. Hoy te voy a platicar cuatro razones por qué debes sanitizar. La número uno es que hay menos riesgo de contagio de cualquier virus o bacteria, no solamente el COVID. Sanitizar asegura que tu empresa siga trabajando, manteniendo productividad y tus utilidades. Asegura la salud de tu familia para que puedas regresar a casa tranquilo. Y lo mejor es que no cuesta mucho. Pues regresamos a esta charla amena que tengo aquí con Rodolfo y Michelle, una persona que yo admiro mucho porque dentro de todo lo que estamos platicando te atreviste a hacer muchas cosas que te hacen feliz. Sí, que contribuyen a mi felicidad. Es que contribuyen a tu felicidad, muy bien explicado. Y, por ejemplo, ahora, vámonos con esto, ¿no? Que ya hablamos de la infancia, ya hablamos de los problemas con los que te puedes enfrentar y todo eso. Pero, ¿qué pasa? Como, no sé, a mí también, por ejemplo, yo estudié una carrera. Y cuando salí tenía esta visión de lo que iba a hacer, ¿no? De lo que iba a lograr, cómo lo iba a lograr, porque ya lo tenía yo en mi cabeza, que íbamos hasta dónde iba a escalar y ya me había visualizado. Es que uno se traba también, eso es parte del show. Ya me había visualizado en muchos aspectos y de repente dices, no, no pasó nada de lo que yo había visualizado. Nada. ¿Cómo enfrentamos estas cosas? ¿Tú cómo las enfrentaste de repente? O a lo mejor se dieron espontáneamente, o qué rollo. Mira, lo que pasa es que crecemos basado o basados en nuestras programaciones mentales. Y muchas de esas programaciones son limitantes o son impuestas por nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros. Entonces, si en algún momento de nuestra vida hacemos un alto y nos damos la oportunidad de lo que mencionabas hace ratito, de cuestionarnos, de hacernos preguntas poderosas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Para qué estoy aquí? Cuando hacemos esas preguntas, surgen las respuestas del interior. A veces buscamos en lo externo esas respuestas. Entonces, la vida es cambiante y momento a momento podemos darnos cuenta que lo que hasta ahorita nos hacía felices o creíamos que nos hacía felices, quizá ya no, ya caducó y podemos emprender otro tipo de acciones en cuanto a lo que nos gusta, a nuestros intereses profesionales, en cuanto a explorar otras áreas de nuestra posibilidad de crear, como escribir, como viajar, cualquier posibilidad. Entonces, independientemente de esas preguntas, te decía hace un ratito que científicamente está comprobado que hay factores que determinan la felicidad, independientemente de qué generación seamos o qué contexto histórico estemos viviendo. Pero, por ejemplo, tú eres odontólogo, ¿no? Ok, eso es lo que estudiaste y es lo que sabes. Es lo que a mí me estaba viniendo a la cabeza ahorita. A veces tenemos como esto, ¿no? De que, ah, no, pues es lo que yo estudié y ya, pues es lo que tengo que hacer el resto de mi vida. Y, por ejemplo, yo no soy así. O sea, yo estudié mercadotecnia, por ejemplo, sí le hago una que otra cosa a la mercadotecnia, pero de repente terminé conduciendo, de repente terminé actuando, de repente terminé haciendo, pues, mil cosas que a lo mejor yo decía, no, no puedo, ¿no? Y mucha gente no se atreve. ¿Por qué? Por el miedo a no regarla, miedo a... Mira, tiene que ver con el miedo profundo a regarla, a salir de una zona conocida, a que la gente nos critique. Porque yo en ocasiones me veo, no expuesto, se oye muy dramático expuesto, pero sí señalado quizá, como por qué está escribiendo o por qué da cursos y talleres si es odontólogo y aparte es especialista en endodoncia. Sin embargo, pues esas son etiquetas, son decisiones que tomamos en el camino, decidimos estudiar cierta profesión y nos damos cuenta que te puede apasionar o no, o te puede apasionar, pero también tienes capacidad de generar otras cosas. Por ejemplo, en mi caso, lo que yo hago es que reduzco el tiempo que estoy en el consultorio dental porque me gusta estar ahí, me gusta interactuar con los pacientes, resolver situaciones de dolor. Sí lo disfruto, sin embargo disfruto también otras cosas. Entonces no te voy a negar que al inicio fue difícil para mí tomar decisiones de, bueno, es que pudiera seguir por este camino conocido toda la vida como la mayoría de mis colegas lo están haciendo y está perfecto que lo hagan. Sin embargo, decidí recorrer ese otro camino de escribir, de dar talleres, de dedicarme al desarrollo humano, de estudiar psicología, porque dentro de ese camino de la felicidad yo descubrí hace ya muchos años que mi propósito en la vida era ser feliz y ser feliz para mí implicaba una serie de factores. Ok, o sea, siempre habíamos tenido la curiosidad y pues es igual que yo, o sea, de repente tú tenías la curiosidad de escribir, lo hiciste, te aventaste y dijiste chinguesú, ¿no? Y yo desde morro siempre he tenido la curiosidad de la actuación y le decía a mis jefes si me están viendo para que me hubieran explotado desde morro porque ya ahorita estudiábamos otro nivel, pero, este, eso, ¿no? Y que de repente si te llega la oportunidad dices, pues dale, o sea, no hay ninguna bronca, si me critican, me van a criticar igual, así como todas las redes sociales que dicen tú hazlo, de todas formas van a hablar, fregadera y media. Entonces, eso tiene que ver, eso es, para ti eso despierta algo como de felicidad en tu ser o es como algo que dices, lo logré, ¿te salió? ¿Cómo creías? ¿Te refieres a escribir y a tocar otros espacios? Sí, claro, porque a raíz que me animé a escribir y digo, me animé porque la inquietud la tuve mucho tiempo, pero yo mismo, a través de mis diálogos internos limitantes, pues me boicoteaba y no lo hacía, pero cuando tomé la decisión ha sido un camino extraordinario porque una cosa me ha llevado a la otra. Escribí el primer libro y a raíz de eso surgió la posibilidad de un segundo, un tercero, de dar talleres, de viajar, me encanta viajar y ahora puedo viajar y combinarlo con esa parte del desarrollo humano. Entonces, algo que contribuye a mi felicidad es apoyar a otros y esto de los libros, del desarrollo humano, de la psicología, del coaching, me permite apoyar a otros. No me hace feliz, pero contribuye a mi felicidad. A ver, ahí sí tengo una pregunta. Dije que esto iba a ser una charla, pero ahí sí tengo una pregunta. El coaching, ¿hay una forma de lograr el título de llegar o de poder tener la autoridad como para hacer este tipo de talleres? ¿Estudias? Sí, mira, hay diferentes, más que nunca ahorita hay diferentes opciones para prepararte como coach, como coach de vida, como coach ontológico y hay quien dice que está muy prostituido ya porque... Se puso de moda. Eso sí te lo puedo decir. Yo lo escuché mucho y decía, acá por eso te estoy haciendo. Sí, 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 claro. Está muy de moda y sin embargo, yo sí creo que se requiere un trabajo profundo y hay algunas certificaciones que son express, que en tres fines de semana ya te titulas, por decirlo de alguna manera, como coach. por otro lado, yo creo que... Y online, ¿no? Sí, 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 sí. Y no le resto valor a esto, sin embargo, creo que no te da la preparación suficiente. Requieres estudiar muchísimo y sobre todo conocerte porque a medida que te conoces puedes apoyar a otros. Entonces, el coaching tiene que ver con apoyar a otra persona, ser una especie de espejo en donde se ve reflejado, el coachee se le llama, para que pueda encontrar las respuestas a sus propias preguntas, es orillar en todo momento a que se cuestione y que surja la respuesta. Entonces, sí creo que es una muy buena herramienta, sí creo que es importante que el coach esté preparado en muchas vertientes como la inteligencia emocional, la psicología y las diferentes vertientes del desarrollo humano. Pues casi todo es psicología, según yo, ¿no? Porque pues es como trabajamos el cerebro, ¿no? Mira, para mí la combinación perfecta en cuanto al coaching es que quien participe apoyando a otros seres humanos tenga conocimientos en ambas partes, porque las dos son importantes y convergen en algún punto y el ganador, el que gana evidentemente es el que recibe ese tipo de apoyo. Súper. Oye, pues vamos a ir a otro cortecito rapidísimo, no se despeguen de ahí. Y mi pregunta para ti ahora es, ¿tú ya hiciste algo que querías hacer desde hace mucho tiempo? ¿Te atreviste? ¿Lo lograste? ¿No lo lograste? ¿Lo estás pensando todavía? Pues fíjate que lo puedes lograr. Ya tienes dos ejemplos aquí y creo que son más que suficientes y todavía no terminamos, ¿verdad? Todavía ahora va para largo. Así que vamos a ir a este corte y regresamos con Rodolfo Michel. ¿Qué tal? Soy el doctor Gil Frías. Hoy te quiero hablar de los beneficios de los curcuminoides, un medicamento patentado en Estados Unidos pero de origen hindú. Este medicamento viene a solucionar problemas graves de inflamación y de dolor. Optimen es una creación de un médico hindú patentado por el laboratorio Actips. Está a tus órdenes. Solamente lo distribuimos en Tijuana a través de la Clínica de Medicina Regenerativa. Yo soy el doctor Gil Frías y si tú tienes problemas de dolor en tus rodillas que es muy típico ver gente que camina con gran dificultad en las calles no olvides que tenemos una solución para ti. Si tienes dolor en tus hombros artritis, osteoartritis, bursitis, etcétera, etcétera acude con nosotros 664-484-7628 Hasta pronto. Pues regresamos al último corte de tu programa One Way Show La verdad me la estoy pasando muy a toda madre Estas pláticas me gustan mucho son las típicas pláticas que yo me las puedo echar en la peda o sea realmente sí soy bien filosófico en ese sentido entonces me encanta me encanta muchas gracias por estar aquí conmigo en la primera nueva etapa en el primer show de la nueva etapa de este programa recuerde que es todos los miércoles aquí por PSN y la verdad estamos muy contentos de estar aquí bueno continúo con esto de toda la felicidad de todo lo que hemos pensado de todo lo que queremos ser de todo lo que no hemos hecho de todo lo que nos educaron después vienen las personas con las que vas en este camino ¿no? que puedes decir wey cuando estás morro ¿no? mis mejores amigos de la vida y este y ay que la comadre y ay que esto y el otro y para todo andan juntos para todos lados y al parecer son como la hermandad ¿no? lo que necesitabas en tu vida para complementarte después con el camino si nos están viendo como morros en el camino pues a veces te das cuenta que no es así ¿tienes a alguien que hayas o sea como me imagino que muchas personas pero que hayas destituido de tu vida con tal de tú mantener esa paz mental? mira quizá no destituido de la forma tradicional de la palabra o en el sentido estricto de la palabra sin embargo me queda claro ahorita a estas alturas de mi vida que hay personas alrededor nuestro que cumplen un ciclo que a veces conocemos a alguien por unos minutos y cumplió su función y hay relaciones que duran años y que parecieran que nunca iban a terminar y que de repente ya no forman parte de tu vida que ya no forman parte de mi vida entonces creo que tiene que ver directamente con desapegarnos y entender esa parte porque a veces forzamos relaciones que ya no tienen nada para darnos y que tampoco tenemos nosotros nada para dar que cumplieron un ciclo entonces creo que tiene que ver con el desapego y no vivir esa fantasía que padre tener una amistad con la idea de que va a durar para siempre porque eso te inyecta motivación felicidad y está padre sin embargo cuando el ciclo termina pues conviene pues asumirlo el duelo vivir el duelo y seguir avanzando porque la vida es tan fregona que tenemos oportunidad de interactuar con muchísimas personas a lo largo de la vida está muy cañón y es la vida es fregona y nosotros somos fregones eso es lo que yo siempre he dicho o sea si se va pues se fue ¿no? o sea si no está pues no está y siempre de que si pasó pasó si no pasó tampoco si es algo que tú quieres que pase busca la manera de lograrlo pero si no pues tampoco te frustres ¿no? es como ay wey ya porque y no necesariamente en una relación ni personal o sea es que yo toda la vida he querido ir a París bueno porque es como algo muy sonado un destino muy sonado este y no lo he logrado ya tengo 40 años y ya por eso estoy frustrado y ya por eso estoy triste entonces ¿crees que no va a pasar? o sea hasta ahí te llega el cerebro va a decir ya nunca va a pasar porque ya tus 40 años para ti es como el final de tu vida o qué rollo es que parte de la programación mental y del ego de nuestro ego es eso como etiquetar encajonar poner límites entonces sí considero que hablando de soltar relaciones de personas que ya no forman parte de nuestra vida en realidad soltar es soltar porque podemos ya no interactuar con alguien pero seguir con rencor con resentimiento con expectativas de lo que pudo haber sido y no fue entonces yo creo que buscando una manera saludable de avanzar y dejar atrás en el buen sentido a las personas que ya no ya no funciona que estén cerca pues es agradecer su presencia el tiempo que duró bendecirlos desearles lo mejor porque ¿qué caso tendría físicamente que hubiera una separación física pero emocionalmente ligado? hay personas hablando de parejas que se divorcian y emocionalmente siguen ligados por el resto de sus vidas y no necesariamente con emociones o sentimientos positivos a veces unidos por rencor por culpa resentimiento o hay otros que se vuelven bien compas ¿no? y que todo el mundo los tacha así como de ¡ay! ¡qué madernos! ay no es que anglosajones no pero sí es una manera de lograrlo y yo insisto siempre la paz mental es que tú estés tranquilo y cuando tú estás tranquilo pues así se te resbala todo como mantequilla y no te los comentarios de la gente no te duelen y bueno son muchísimos factores que puedes tú tener con esta paz mental que estás trabajando porque estás logrando lo que tú te estás proponiendo ¿no? no lo que los demás quieren exacto aquí es fundamental desarrollar nuestra inteligencia emocional la inteligencia emocional está comprobado que determina el 80% de nuestra felicidad de nuestro bienestar de nuestra paz interior lo bueno es que se puede desarrollar a diferencia de otras inteligencias que nacemos con ellas y no se pueden desarrollar la emocional sí entonces tiene que ver con conocernos ser empáticos con las otras personas entender que pueden pensar y sentir como piensan y sienten y está bien entonces la invitación es a que desarrollamos esa inteligencia emocional porque va ligado con la felicidad me voy a dirigir hacia ustedes ya hicieron algo que los haga feliz el día de hoy el día de hoy ya le hablaron a alguien que los haga feliz que los haga sentir felices ya le hablaron abrazaron a alguien desayunaron lo que les gusta a lo mejor y les gusta desayunar hot dogs también cuídense la dieta no vayan a hacer pero a lo mejor y un día puedes decir ay sabes que se me antojó y lo voy a hacer quien te diga lo que te diga mira a ti te causó felicidad y no hay ningún problema obviamente sin hacer daño a los demás siempre lo he dicho no vayas a ser alguien con malicia y que todo lo que te cause felicidad pues sea hacerle daño a las demás personas exacto pero bueno nos vamos a tener que despedir ay yo me hubiera querido quedar aquí muchísimo tiempo más muchas gracias Rodolfo de verdad por estar aquí espero que regreses y obviamente pues no nos íbamos a despedir sin invitarlos a adquirir el libro de mi amigo Rodolfo que la verdad minimalismo emocional es el tema que me inspiró es el libro que me inspiró a este tema y pues aquí puedes encontrar muchas de las cosas que estamos platicando y pensando y como le dije yo lo leí y para mí este libro es exactamente lo mismo que la vida de cómo te vas vas descubriendo muchas cosas qué te hace feliz qué no te hace feliz quién está ahí y quién no está ahí muchas gracias 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 por la invitación y gracias por escucharnos nos vemos la próxima semana con otro invitado y otro tema bastante interesante y divertido así que por favor les pido que a la una y media de la tarde en PSN nos sintonicen cada semana cada miércoles muchas gracias soy Oscar Quiñones Rodolfo Michel de nuevo y nos vemos la próxima semana